Arancel por arancel. Así respondió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a las amenazas del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles del 25% a México y también a Canadá como medida de presión para atender la crisis migratoria y el tráfico de fentanilo. En México no cayó nada bien esta noticia y ya hubo respuesta. Karen Murillo nos tiene los detalles. Adelante, Karen. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó ayer martes al anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien planea imponer un arancel del 25% a México. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó sobre una carta que enviará a Trump en la que rechaza categóricamente las amenazas del presidente electo de imponer aranceles como medida de presión para abordar los desafíos de la migración y del tráfico de fentanilo. Y en la que además advierte que por cada arancel impuesto a México, este país responderá de la misma manera. No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. En este contexto, la mandataria destacó los esfuerzos del gobierno mexicano que este año ha incautado toneladas de drogas y ha detenido a 15.640 personas relacionadas con delitos de narcotráfico. Mientras que en materia migratoria, subrayó que las políticas integrales de atención a migrantes han reducido en un 75% los encuentros en la frontera entre ambos países de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. En paralelo, comentarte que la caravana migrante que partió el 20 de noviembre de Tapachula, Chiapas, continúa su recorrido. Actualmente, las 5.000 personas que la integran se encuentran en Galeana, en el municipio de Pijijiapan, y avanzan hacia Oaxaca, donde esperan reunirse con otro grupo que salió semanas antes. Informo para Jaime Méndez News, Karen Murillo.